Paromi, ¿qué estás haciendo con ese cuchillo? Ah, mirá lo que estoy haciendo. ¿Qué es un unboxing? Un unboxing, sí, algo así. ¿Con qué estás cortando? Mirá. Ah, la pucha, qué cuchillo. Un cuchillo precioso, muela, un cuchillo español. Muela Rebeco, ¿y por qué español? ¿Y por qué español? Porque es un libro que viene de España, lo que estoy abriendo. ¿Se lo mandaron a vos? Sí, señor, al taller de corte y corrección. A ver, mostrame la tapa. Mirá. A ver, ¿dónde está? Taller de corte y corrección, ¿de dónde viene esto? Viene de Editorial Tandaya, ¿ves? Ah, qué linda. Córdoba, Andalucía. Córdoba, Andalucía, España. Ah, la pucha, qué lugar, Córdoba, ¿te acuerdas? Sí, qué hermosura. Y mirá lo que es, mirá lo que es. A ver. ¡Chachán! Ah, pa, La Casa de los Vivos y los Muertos. De Dayana. Dayana Abreu Janés. Mirá. Me suena mucho esta chica, ¿no? Sí, escritora cubana que vive en Barcelona y que trabajó conmigo esta novela. Ah, la pucha. Que no tenía título hasta, no sé, casi hasta el último día, más o menos. Mirá vos. Pero... Y el proceso de edición fue rápido porque a esta chica, ¿cuánto hacía la tenés? Un par de años, por lo menos. Mirá, porque primero ella me mandó la novela, yo la leí. Y primero leí una parte, la primera parte, el primer 20% y le dije, esto funciona. Entonces voy a leer hasta el final. ¿Por qué el 20%? Y porque más o menos uno calcula que si funciona el primer 20% de la novela va a funcionar el resto, ¿sí? Bueno, para tomar en cuenta, para que, por ejemplo, si ustedes van, muchachos, a un taller literario, les dicen, bueno, dejame la novela y yo te la leo. Y les dicen, mirá, dicen los Di Marco, Nomi y Marcelo, que si vos leés el 20% ya te das cuenta. Así que yo creo que anda bien, pero léeme solamente el 20%, no me cobres todo, los 500 páginas de novela. Claro. Yo tengo 500 páginas de novela, si son 100 páginas y la novela ya arrancó, quiere decir que está todo perfecto. Y ahí podemos seguir. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, yo seguí adelante, sola en principio, y leí todo el resto de la novela y fui haciendo los comentarios y viendo qué cosas había que trabajar y qué cosas había que reforzar y qué cosas había que reformular. Y después, o sea, porque estaba, digamos, la carcasa, estaba el esqueleto, llamémoslo así. Estaba el esqueleto, estaba muy bien escrita, atrapaba, tenía personajes por los que uno se preocupaba. Eso es fundamental. Es fundamental. A mí una vez en un reportaje me preguntó María Taltaur, me dijo, ¿cómo sabes cuando una novela es buena? Lo mismo que se puede aplicar para cualquier película. Mirá, cuando me empiezo a preocupar por lo que les pasa a los personajes, ¿viste esas películas? Y yo, bueno, ¿cuándo lo matan a este tipo? Sí, no. No, no, no. No es el caso. Yo me descubrí un día, me acuerdo que me estaba duchando, y me descubrí un día pensando en uno de los personajes de esta novela y por qué habría hecho eso, y qué sé yo. Bueno, eso es un indicador. Eso es un indicador. ¿Cuál es otro indicador acá que la novela de esta autora cubana, autora tuya? Mirá, qué bonita, ¿eh? Le mando un saludo desde acá. Mirá qué barro. Cubana nacida en 1987. Y le publicó un cuento en fin también. Ajá. Podemos poner este... Ponemos el enlace. Porque es un cuento, la verdad que es un cuento. Es muy breve, pero un excelente cuento. Por ejemplo, los escenarios eran muy interesantes. Había escenarios, hay un escenario central que es el de la casa, pero después hay otros escenarios que están muy bien descritos. El manejo de los tiempos es muy interesante, ¿sí? No hay una narración cronológica, en este caso hay una narración que el lector tiene que ir recomponiendo. Y esa propuesta, digamos así, para el lector es muy interesante también. Y con esto no estamos diciendo que todas las novelas que son cronológicas, por ejemplo, Victoria entre las sombras, está bien que tiene algunas idas y vueltas para atrás, pero yo nunca voy a predicar que escriban solamente una novela, digamos, cronológica, empieza acá y termina allá, ¿no? Claro, ni tampoco que hagan una llena de saltos en el tiempo. La verdad es que cada libro necesita o requiere o pide un tipo de organización. Y en este caso, además, era muy interesante porque, esto ya estaba cuando vi la primera versión, los capítulos... Tienen el título. Tienen un título, pero es un título en función del personaje. Amparo vendría a ser un personaje. Amparo es un personaje. Magdalena es otro. Ah, muy interesante. Y entonces, más adelante vas a encontrar otro capítulo que se llame Magdalena, otro capítulo que se llama Eloisa, porque son los personajes... Y ahí está el punto de vista que cada personaje está llevando. Exactamente. Y esta era una idea que Dayana ya había traído desde el inicio. Y era muy interesante planteado así. Muy interesante. Entonces, el lector ya sabe... Porque además era esto, ¿no? Esta es otra cuestión. Un libro que piensa en el lector. Ah, cosa rara encontrarlo. Cosa rara hoy en día. Pero fíjate vos, porque entonces, con el título del capítulo, ya me está ubicando en el punto de vista del personaje. Y de esa manera el lector no se pierde. Y de esa manera el lector no se pierde. Especialmente en una narración en donde hay varios personajes, cada uno con su historia y cada uno con sus relaciones, ¿no? Y bueno, entonces ahí no te perdés. ¿Por qué no te perdés? Y porque el autor tuvo la gentileza, digamos así, de pensar en el lector. Pues es que a medida que vas escribiendo el libro, yo voy descubriendo pautas acerca de qué es una buena novela. Qué es una buena novela. Te va a dar mucho gusto tenerla en tus manos en la camita, leerla, ¿eh? Sí, ya me está dando mucho gusto. Muchísimas gracias, Dayana. Qué bárbaro. La verdad, precioso, precioso. Fue una experiencia muy hermosa. Después, además, yo estaba contando el trabajo. Después, además, una vez que terminamos todo, volvimos a trabajarla. Ahora sí, ya puliendo mucho más y viendo hasta la última coma, juntas a través del Skype, íbamos leyendo. Y de pronto, por ejemplo, yo le iba preguntando, ¿y por qué este personaje hace esto? O, ¿y dónde están acá? Porque hay un diálogo, pero no se ve claramente. Era como el efecto túnel, ¿viste? Del que vos hablás en un video. Claro, podemos dejar también el link. Vamos a poner una tarjeta para ese video. Bueno, ¿qué pasaba? Los personajes hablaban, pero no se sabía qué hacían, no se sabía cómo lo decían, no se sabía dónde estaban. Entonces, bueno... Como vos, es muy en el aire. En el aire. Olvidándose del entorno, ¿viste? Ese efecto túnel que uno se concentra solamente en lo que están diciendo los personajes y todo lo que está alrededor. Claro, y entonces, bueno, fuimos haciendo eso, ¿viste? Y además había que ir agregando. O sea, en el final, cuando llegamos al final, dijimos, ah, bueno, pero claro, pero esto habría que ir anunciándolo. Hay cosas que hay que ir anunciando, entonces, ¿qué fuimos haciendo? Retrocedimos y fuimos sembrando indicios también para que cuando se llegue al final, como vos decís, prometí lo que cumplí, cumplí lo que prometí. O sea, estaba todo prometido y estaba todo cumplido. O sea, el hecho no es que uno tiene que dejar todo cerradito por todas partes. Yo en la novela que estoy escribiendo ahora dejo cosas abiertas por todas partes, pero lo que no dejo son cabos sueltos, que es muy distinto. O sea, que una buena novela también se caracteriza por eso, no dejar cabos sueltos ni dejarlo al lector en la duda más espantosa acerca de cómo cerró esto, ¿no? La verdad que esto está bastante en contra de la corriente de hoy de dejar que todo lo construya el lector. Yo realmente me siento desfardado cuando encuentro cosas que no terminan. Y es que el lector... En el cine pasa también. También, sí, sí. Pero es que el lector va a construir cosas, va construyendo a medida que lee el texto. Exacto. Pero... ¿Para qué va a ser una buroesta? Pero, no, claro, pero además es el... Es un diálogo entre texto, autor y lector. Claro. ¿No? No tiene que ser una construcción sola. Tomá, acá tenés y arreglátela solo con lo que te di. Modelo para armar. No es así, no es un modelo, claro. Confunden la literatura con una especie de rompecabezas, ¿no? Claro, y al que siempre le falta una pieza. Exacto. Lamentablemente. Bueno, no. Acá la idea es esta, que uno va trabajando y va uniendo una idea con otra, una historia con otra. Ah, mirá, claro, esta era la que decía tal cosa, ¿no? Bueno, fuimos haciendo también estas relaciones. Eso también hace a una buena novela. Y especialmente hay que cuidarlo mucho todo eso en una novela, porque una novela tiene muchos personajes. Esta, además, tiene varias generaciones en la misma casa. Ah, la escucha, mirá. La casa de los vivos y los muertos. La casa de los vivos y los muertos. Tiene varias generaciones que viven en la misma casa. Entonces, y cada generación con sus problemáticas, con su historia. Y además que arrastra un poco la problemática, las historias pasadas, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso había que ir engarzándolo y enlazándolo. Y de modo tal también que no sea una información cruda para el lector. Ah, esta era la que hacía tal cosa. No, no. Entonces, está dicho todo de modo así. No, Baravalle tiene, Alejandro Baravalle tiene el taller El Sur. Tiene un video sobre la distribución de la información. Yo le cuento, Ale, si estás escuchando este programa, te cuento que ese programa tuyo es muy socorrido por mí, ¿eh? Te digo, voy todo el tiempo porque el primerizo agarra y te dice, bueno, entonces el escritor subió. Pero, ¿por qué lo llamas el escritor? Si ya se llama Roberto, no puedes decir ahora la función del libro. Lo que pasa es que yo quiero que quede claro, informar al lector. Bueno, hay que contrabandear un poquito la información sin que el lector se dé cuenta, ¿no? Vas, por ejemplo, y decías, bueno, a Roberto le encantaba repasar la zona de la literatura fantástica en su biblioteca. Y, sobre todo, darle un vistazo a sus propios libros, que allí estaban mostrando los lomos, ¿viste? Entonces, ya de esa manera, se me ocurre, qué sé yo. De esa manera ya tenés al lector informado de que Roberto es escritor. Claro, es escritor y además es bastante gólatra, ¿no? Claro, el tipo repasa. Así que la información esa es doble. Exacto. Es mucho mejor, es mucho mejor, ¿sí? Y hablando de repasar la zona de la biblioteca, esa zona de la biblioteca nuestra, son todos los libros. Mirá que está, es Matilde de Morir, es el que lo tengo de ese año. Antes de algún... Cien películas de... De Nico, de Nico, impresionante. El de Pablo Di Marcos, el de Cristian Núñez, el de Mario Osegarra, cuya presentación será próximamente, ¿no? De Nico, sí, la grabamos ya, es que va, va a andar un kilo. Toda esta zona de la biblioteca son todos libros de los integrantes del taller de corte y corrección. Ah, claro, Santiago, la parte de ahí de la... Todos esos libros, gente. Y qué querés, son cuatro décadas, más de cuatro décadas, como me señalaba Cristian Acevedo. Bueno, fantástico. La verdad que podemos mandarle un gran saludo desde acá, mostrar la etapa del libro de la vuelta, sobre el primer plano. Bueno, Diana, la verdad, La Casa de los Vidos y los Muertos, me estoy muy contento, cada vez que nace un libro en el taller de corte y corrección, pero este no lo vas a poner acá, lo vas a poner abajo porque es una luna tuya. No, no sé. Lo metemos acá, a hacer bulto, a hacer bulto. Lo metemos acá, lo ponemos acá, sí, sí. Bueno, Nomi, la verdad que me encantaría que le contaras a la gente, porque yo ya, muchacho, ya, no es que me estés jubilando, este es el mejor momento de mi carrera como coordinador. Diez grupos, acabo de fundar en la pandemia, ¿cuántos fueron? Cuatro más, ¿no? Sí. Y llegamos a tener un alumnado de un centenar de personas con los tres grupos de Nomi y los diez míos, y los individuales, aparte. Pero hay una cuestión, ya no tengo más vacantes, así que si vos tenés ganas de invitar a la gente a que obtengan, digamos, ese premio formidable, que es el hecho de tener un barquito y verlo flotar, no solamente que quede ahí en la pantalla, adentro de la computadora, sino verlo navegar, ¿no? Esa cosa tan linda de decir, bueno, qué maravilla. Así que, bueno, este sueño, que es el de muchos y el mío también, por cada libro nuevo que saco, es para mí una ilusión, una alegría, como si tuviera un hijo de papel, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo hace la gente? ¿Te contacta? Y sí, ahora ponemos la dirección de mail y me escriben y vienen a visitar. Yo todavía tengo un par de vacantes más. Bueno, fantástico, fantástico. Así que, Nomi, estás con Tutti vos también. Bueno, muchachos, nos despedimos acá. Espero que celebren con nosotros esta pequeña presentación de esta novela y que además funciona como para mandarlos a un programa en donde yo muestro cuáles son las características de toda buena novela. Es un programa que anduvo muy, pero muy bien. Sí, muy instructivo. Y ustedes, los que recién entran, pueden agarrar, leerlo, verlo tranquilamente. ¿Les gustó este programa con Nomi? Perfecto. Síganla. Ella tiene una conferencia sobre literatura fantástica impresionante. El programa más visto del canal es ese, Nomi, el tuyo. Sigue batiendo récord de audiencia. Así que, bueno, lo hacemos con todo, amigos, en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Likeen, escriban la Nomi y compartan. Y lo hacemos con todo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!